Un ratito, ya empieza a grabar, ahí empezamos y continuamos con el desarrollo de metabolismo de hidratos de carbono. Les vamos a recordar que en nuestra clase anterior estuvimos hablando sobre el concepto del metabolismo, esas transformaciones de carácter químico, biológico que se dan en el organismo de los seres vivos. Nosotros nos centramos al estudio que corresponde al ser humano, a la especie del ser humano y los cambios que se dan en él. Vimos que hay dos momentos dentro del metabolismo, tenemos un momento llamado catabolismo y un momento llamado anabolismo. Y luego estas diferentes reacciones químicas que se dan en el ámbito del metabolismo siguen caminos que reciben el nombre de vías metabólicas o pueden ser también ciclos metabólicos en donde el producto es utilizado nuevamente como materia prima del proceso. Empezamos también en nuestra clase anterior viendo un poco sobre la introducción específica del metabolismo de este grupo de macromoléculas que es el grupo de los hidratos de carbono. Vimos de que los hidratos de carbono principalmente metabolizan en lo que es la parte de la sangre, el hígado y el músculo. Identificamos como sea el ingreso de la glucosa, el principal hidrato de carbono utilizado en el metabolismo a la sangre y hablamos del proceso de la glucosa. Y en la clase del día de hoy vamos a estar viendo nuevamente un resumen de eso que estuvimos viendo y le vamos a agregar nuevos procesos, en realidad nuevos, los vamos a hablar por primera vez el día de hoy que también forman parte del metabolismo de estas biomoléculas. Entonces vamos a recordar que cuando estamos trabajando con este grupo de hidratos de carbono el proceso metabólico empieza en la boca. Ahí ya se da una primera degradación en la presencia de la saliva que tiene la enzima dialina que forma el bolo alimentario, luego eso va a pasar al estómago, en ese proceso de la digestión se va a dar una degradación de los primeros monosacáridos que se presentan en el lugar y luego la mayor absorción o la absorción más importante de estos hidratos de carbono se va a dar a nivel de la mucosa intestina. Entonces también vamos a recordar que estas biomoléculas de los hidratos de carbono principalmente van a movilizarse entre el hígado, el hígado va a ser nuestro principal reservorio donde va a estar guardado ese hidrato de carbono que puede ser utilizado para la producción de energía, se va a acumular en forma de glucógeno, va a estar ahí guardadito para cuando el ser humano lo necesite y nuestro principal reservorio va a ser el hígado. Y va a trabajar estrechamente con unas hormonas que van a ser elaboradas específicamente por nuestro páncreas, por las células pancreáticas, van a generar insulina y vamos a ver justamente hoy cuando hablemos del concepto de la glucemia cómo la insulina influye y cómo regula esa disponibilidad de glucosa para el funcionamiento de nuestro órgano. Hay varias vías para poder catabolizar, para poder degradar la glucosa y así obtener energía. Hablamos de la clase pasada de una vía metabólica que es la glucólisis en donde se tenía como producto final unas dos moléculas de ATP y también una molécula llamada piruato. Hay otra vía que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es aquel en donde la degradación de la glucosa llega a dióxido de carbono y agua y esta vía metabólica es la que tiene un mayor rendimiento energético. Es decir, nos va a estar dando un mayor número de moléculas de ATP que es nuestra moneda energética en los seres vivos, por supuesto que también. Entonces cuando la glucosa pasa por la glucólisis, por el ciclo de Krebs, hay una mayor ganancia de moléculas de ATP. Y otra vía catabólica que podemos tener de la glucosa recibe el nombre de gluconeogénesis. Estas palabras que forman parte del metabolismo de los hidratos de carbono vamos a recordarlas con la interpretación. Todos empiezan con el prefijo gluco porque la sustancia que te viene es la glucosa y tenemos que leer la terminación, en este caso la terminación es génesis. Génesis significa origen o formación y neo significa nuevo. Por ello la gluconeogénesis es un proceso metabólico por el cual se origina fuentes de glucosa a partir de sustancias que no son hidratos de carbono. Entonces la gluconeogénesis, por ejemplo, es obtención de glucosa, síntesis, formación de glucosa a partir de un lípido o a partir de una proteína. Es un proceso que puede ocurrir normalmente en el organismo cuando hay situaciones de deprivación. Es decir, cuando el aporte energético de la dieta no suministra esa cantidad de glucosa que está necesitando nuestro organismo para funcionar correctamente. Entonces hay tres principales vías para poder obtener ATP a partir de la glucosa, la glucólisis, el ciclo de Krebs y la gluconeogénesis. Entonces volvemos a recordar este movimiento de la glucosa entre las tres principales vías en las cuales participa. participa a nivel del músculo, hay una degradación de glucosa para formar lactato a nivel muscular y también a nivel hepático, tanto en el tejido del hígado como en el tejido muscular. Este lactato que se puede formar en estos dos principales órganos se moviliza, está en permanente movimiento a través de la sangre. Es decir, la sangre es un factor importante que moviliza la glucosa. Cuando hay una actividad física intensa, una actividad contractil intensa, cuando la persona está corriendo, cuando está haciendo un importante esfuerzo muscular, el paso de toda esta glucosa por piruvato llevando al lactato, ocurre con mucha más rapidez y se da un movimiento a todo lo que es la sangre y finalmente llega a lo que es nuestro IVA. Cuando hay lo que llamamos una baja de azúcar, cuando la glicemia está descendiendo, está baja, ¿el hígado qué hace? El hígado empieza a liberar esa glucosa que tiene almacenada para que nuestro cuerpo pueda cubrir todas esas necesidades que tiene para producir justamente moléculas de ATP. Entonces siempre recordamos que este metabolismo de los hidratos de carbono se lleva a cabo para que podamos obtener ATP, como que quemamos la glucosa para poder obtener ATP y que esa energía sirva, colabore para todas las funciones biológicas de nuestro cuerpo. Y ahora vamos a hablar de, además de esas tres vías para degradar glucosa y convertirla en ATP, lo que conocemos como otras vías metabólicas, otras actividades de carácter metabólico que ocurren en nuestro organismo muy importantes de la glucosa. La primera de ellas es glucógeno-génesis. Vamos a hacer el mismo análisis que estábamos haciendo relacionado con la palabra. Y en este caso está señalado la palabra génesis. Habíamos ya recordado que génesis significa origen. Y la palabra que le acompaña aquí es glucógeno. Entonces, la glucógeno-génesis es la formación o síntesis. La palabra síntesis significa o es sinónimo de formación de glucógeno. Este proceso metabólico es un proceso anabólico. Requiere energía. En lugar de que yo pueda producirla, la voy a utilizar. Y la glucógeno-génesis es un proceso metabólico que ocurre a nivel de nuestro organismo que se asegura que cuando hay disponibilidad, nuestro cuerpo almacena glucosa en el hígado en forma de glucógeno. Recuerden que cuando estudiamos polisacáridos, estudiamos que la principal reserva energética biológica del ser humano es el glucógeno. Bueno, el glucógeno se forma a partir de la unión de múltiples glucosas, por eso es un polisacárido, y se almacena a nivel hepático. ¿Cómo se almacena el glucógeno? Se almacena en cinco etapas, que son estas que tenemos aquí, representadas también en nuestra vía metabólica. Iniciamos con una de las moléculas de glucosa. El primer paso para todos los procesos metabólicos de la glucosa es la fosforilación. Es decir, a la glucosa le vamos a adicionar un grupo fosfato, va a reaccionar con el ATP, en presencia de esa enzima que se llama exoquinasa, y se va a formar lo que es la glucosa fosforilada, que se conoce como glucosa 6-fosfato. Esta glucosa fosforilada, o la formación de este compuesto, es justamente lo que forma parte de la etapa 1. En la etapa 2 va a haber un cambio, va a haber un proceso de mutación. Esta, perdón, esta glucosa 6-fosfato, que tiene el grupo fosfato unido al carbono 6, va a mudarse el fosfato, va a ir al carbono 1. Entonces se va a producir una mutación. En presencia de una enzima, recuerdan que las enzimas eran muy importantes, porque ayudaban a que se lleven adelante estas reacciones metabólicas. En este caso, tenemos una enzima que es la fosfoglucomutasa. Esta enzima favorece que se dé el cambio de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. Esa es mi etapa 2. En la etapa 3, ocurre lo que se llama la activación de la glucosa. En este caso, la glucosa va a interactuar con un compuesto químico muy parecido al ATP, pero que no es ATP, es UTP. El UTP es uridin trifosfato. Es también una importante molécula energética, solo que en lugar de que la base nitrogenada sea la adenina, es la uridin. La molécula de UTP se utiliza principalmente para este proceso metabólico. La formación de glucosa. Esta glucosa 1-fosfato va a interactuar con el uridin trifosfato, UTP, en presencia de mi enzima pirofosfatasa y va a dar lugar a un compuesto que es la glucosa UDP o glucosa uridin difosfato. Una vez que se activó la glucosa con la formación de este compuesto, van a empezar a formarse las estructuras poliméricas. ¿Qué son las estructuras poliméricas? Las formaciones de esos enlaces entre las glucosas van a ser enlaces alfa 1-4 en presencia de glucógeno sintasa. Esta es la enzima que va favoreciendo las uniones entre las glucosas entre sí. Y así se van formando estas largas cadenas en mi cuarta etapa. Ya en mi quinta etapa de la formación de glucógeno, se van a empezar a formar las ramificaciones. Recordemos de que el glucógeno es un polisacárido que tiene justamente ramificaciones. Así como lo tenía la amilopectina. Entonces, el glucógeno al tener ramificaciones, ese es el último paso en donde hay una enzima ramificante, se llama enzima ramificante, que va formando estas ramificaciones de las glucosas entre sí. Entonces, ¿para qué es importante el desarrollo de este proceso metabólico? ¿Para qué mi cuerpo, cuando tiene disponibilidad de glucosa, porque comimos hace unos minutos, hace un momento, empiece a guardar esa glucosa que él va a necesitar en las próximas horas y cuando no le estemos suministrando de manera alimentaria, es decir, con la dieta que estamos adquiriendo glucosa, él va a tener esa reserva y va a poder recurrir ahí para poder liberar a todo lo que es nuestro flujo sanguíneo y de esa manera tener la disponibilidad de la glucosa para que se lleve adelante su degradación y formación de ATP. Entonces, como ven, en este proceso que es la glucogenogenesis, yo no es que voy a formar ATP, al contrario, voy a utilizar ATP, voy a utilizar energía, pero a cambio de que yo tenga la reserva de glucosa que puedo utilizar más adelante cuando así lo necesite mi organismo. Entonces, esta es una vía anabólica de los hidratos de carbono conocido como glucógeno G. Vamos a conocer ahora el proceso opuesto que es la glucogenolisis. Volvemos a hacer el análisis de la palabra. En este caso termina con lisis. La palabra lisis significa ruptura o degradación y como su nombre lo está indicando es una ruptura o una degradación del glucógeno. Así como la glucogenogenesis se llevaba a cabo para que yo pueda crear la estructura de glucógeno para almacenar para cuando mi cuerpo lo necesita, la glucogenolisis ocurre cuando se da esa necesidad y mi cuerpo va a tener que empezar a romper las estructuras del glucógeno para liberar glucosa. Por eso podemos decir que la glucogenolisis es un proceso opuesto, contrario y complementario a la glucogenogenesis. ¿Y cómo se lleva adelante la glucogenolisis? Recordemos el glucógeno ¿en dónde está? Está en el hígado por lo tanto este proceso metabólico se lleva a cabo también en las células hepatocitas, en las células del hígado. Tiene también cuatro etapas. La primera etapa es la fosforilación del glucógeno donde el glucógeno justamente por acción de una enzima que es la fosforilasa empieza a romper esas uniones alfa, 1, 4 entre cada uno de esas glucosas y va insertando el grupo fosfato. Entonces este primer momento consiste en ir formando moléculas de glucosa 1-fosfato en presencia de las fosforilas. Va rompiendo las uniones. En un segundo momento lo que va a ocurrir es que se va a dar una hidrólisis de estas uniones glucocídicas alfa, 1, 4 Las uniones alfa, 1, 4 son aquellas que forman justamente las ramificaciones del glucógeno y esta hidrólisis esta separación es como que yo tengo una molécula grande y voy rompiendo las ramificaciones del glucógeno se van a llevar a cabo por una enzima desramificada se van a ir liberando cada una de estas enzimas en un tercer momento ya cuando se me fueron liberando las glucosas se va a formar la glucosa 6 fosfato esa glucosa 1 fosfato que se había formado en la primera etapa se va a ir convirtiendo a glucosa 6 fosfato por acción de una enzima que es la fosfoglucomuta y en un cuarto momento ya va a formarse la glucosa libre consiste en la hidrólisis de esta glucosa 6 fosfato se libera el grupo fosfato y queda glucosa libre y fosfato inorgánico libre esto ocurre gracias a una enzima que es la glucosa 6 fosfatasa entonces de esta manera cuando la glucosa ya está libre va a salir de esta célula del hígado del hepatocito y va a pasar al flujo de la sangre siempre cuando el transporte o el paso va a ser para la sangre no va a pasar la glucosa activada no va a pasar la glucosa fosfato siempre pasa glucosa libre cuando nuevamente llega al músculo o llega al hígado ahí si se fosforila ahí si se combina con un glucofato pero cuando está pasando por la sangre siempre está en forma de glucosa libre entonces esta es otra vía metabólica que consiste en la degradación del glucógeno para obtener glucosa libre cuando el cuerpo así lo necesita y esto nos va a llevar al concepto aplicado específicamente en nuestro caso que son los seres humanos de la glucemia o glicemia son dos palabras asociadas al concepto que es el valor de glucosa que podemos identificar en nuestro flujo sanguíneo específicamente en lo que es la sangre venosa si nosotros hacemos un análisis de laboratorio los valores de glucemia normal deberían ser entre 70 a 110 miligramos por 100 mililitros de sangre entiéndase esto tiene que ser disponibilidad de glucosa lejos de una ingesta alimentaria es normal de que el valor máximo de la glucemia uno lo pueda identificar de media a una hora después de haberse alimentado un ser humano una persona claro cuando comemos como estamos en todo ese proceso de ir obteniendo los nutrientes de nuestro alimento por aumentar la disponibilidad de glucosa por eso que estos valores normales se consideran alejados de las ingestas y normalmente se suele llegar a ese nivel basal es decir el nivel de ayuno a las dos o tres horas si nosotros almorzamos ahora a las doce del mediodía ahora o quizás hace unos minutos probablemente llegamos a nuestro pico máximo de glucosa con nuestra ingesta si nosotros hacemos una prueba de glucemia entre las tres y las cuatro de la tarde debería devolver ya a valores entre 70 y 110 pero el tiempo que transcurre es muy variable entre una persona y otra por eso que cuando se mide en laboratorio se pide realizarlo en condiciones de ayunas es decir por lo menos ocho horas sin haber ingerido ningún tipo de alimento y cuando se quiere verificar si realmente está funcionando bien todo el metabolismo de la glucosa en una persona se suele hacer lo que es la prueba de tolerancia a la glucosa esta es una prueba diagnóstica que justamente trata de ver si hay algún fallo en el metabolismo de los hidratos de carbono específicamente en el metabolismo de la glucosa que consiste en tomar el valor identificar cuánto tiene de glucosa una persona en condiciones de ayunas exponerle luego de una o dos horas dependiendo del protocolo porque hay protocolos distintos para medir tolerancia a la glucosa específicamente a una alta concentración de glucosa como lo que nos aportaría un almuerzo o una comida y volver a medir cuál es esa concentración de glucosa cuando se hace una prueba tolerancia a la glucosa el valor máximo esperado es de 170 miligramos de glucosa por 100 ml de sangre cuando se supera ese valor ya se pueden tener rangos de prediabetes o diabetes ya identificadas que es cuando no hay un correcto funcionamiento en el metabolismo de la glucosa y se le mide dos horas después de haber suministrado a la persona a ver como se llama un elixir de glucosa básicamente es lo que se le da a la persona cuando se hace esta prueba tolerancia a la glucosa y se mide a las dos o tres horas debería volver a su valor basal o el valor de ayuda cualquier tipo de alteración durante estas pruebas nos está indicando que algo no está funcionando bien si se dan valores muy elevados que es lo que normalmente se trata de identificar con estas pruebas de tolerancia a la glucosa como ya dijimos se van identificando prediabetes o condiciones de diálogo pero también niveles muy bajos pueden asociarse con otras fallas de todo lo que es el proceso metabólico tener niveles muy bajos también están condicionando a que existan otro tipo de fallas en todo lo que es este proceso metabólico de glucosa y por qué es importante todo este paso y cómo también se relaciona con el funcionamiento renal hasta ahora hablamos de que tenemos al hígado como reservorio la importancia del páncreas en la generación de las hormonas que reúnen el proceso pero es muy importante también la presencia y la relación de la glucosa con nuestros riñones ¿por qué? y porque justamente estas células renales estos glomérulos que están presentes en nuestros dos riñones filtran la glucosa toda la glucosa que circula por nuestra sangre pasa por un filtro en los glomérulos y se reabsorbe glucosa que se ha filtrado entonces toda la glucosa que filtra nuestros riñones pueden volver a nuestra sangre y esta reabsorción o este filtro de glucosa en sangre se da por medio de un cotransporte de la glucosa en presencia del elemento sodio entonces el sodio le acompaña la glucosa durante este proceso de filtrado y justamente eso regresa a la sangre porque también es muy importante entender cómo se da este flujo de nuestra glucosa a través de nuestros riñones y cómo se relaciona con la glucemia cuando mi nivel de glucemia estamos hablando glucosa en sangre sobrepasa esta tolerancia que es de 160 170 miligramos por 100 ml se está excediendo la capacidad que tienen estos glomérulos de reabsorber la glucosa entonces qué pasa empieza a pasar la glucosa a la orina ya también si uno hace un análisis de orina va a poder identificar glucosa en orina que es lo que se conoce como la glucosuria entonces cuando hay presencia de glucosuria glucosa en orina eso nos está dando la información que se superó el umbral renal para la glucosa es decir hay una mayor cantidad de glucosa en sangre por lo tanto nuestros riñones no la pueden filtrar con efectividad la orina normal la una persona sana no tiene que contener ningún tipo ninguna cantidad mínima de glucosa hay glucosa en sangre y que nos está indicando que se superó ese umbral renal que es lo que puede aguantar nuestro río por eso que es muy importante esta homeostasis esta condición de equilibrio de la glucena que va a estar directamente relacionada entre los procesos de extraer glucosa de la sangre y enviar glucosa a la sangre que acciones por ejemplo forman parte para extraer glucosa de la sangre que se regule todo lo que es la glucogenogenesis y la glucogenogenesis en el hígado cuando hay un exceso de glucosa en sangre que información tiene nuestro cuerpo tiene mucha sangre o sea mucha glucosa disponible en sangre tiene que estimular la glucogenogenesis la formación de glucógeno en el hígado para poder almacenar ese es el informe que nuestro sistema tiene cuando percibe mucha glucosa en sangre o también cuando está percibiendo que tiene mucha glucosa en sangre puede decir nuestro organismo tengo que empezar a formar glucógeno en los músculos o tengo que realizar una quema de esta glucosa si es que mis tejidos están requiriendo alguna fuente energética o si sigo teniendo mucha glucosa disponible en sangre mi cuerpo puede tener la información de voy a convertir esta glucosa en grasa para poder disminuir el nivel de este compuesto en sangre son diferentes mecanismos con los cuales reacciona nuestro organismo para estar en equilibrio entre glucosa que extraigo de la sangre y glucosa que envío a la sangre cuando yo voy a enviar glucosa a la sangre es cuando mi organismo tiene el mensaje estoy con un nivel bajo por lo normal de glucosa en sangre por lo cual se tiene que activar la ruptura del glucógeno la glucogenólisis o yo necesito extraer glucosa de donde sea ya no tengo reserva de glucógeno ya gasté todo el glucógeno porque una persona está en un proceso de patología una persona está haciendo dieta entonces no está suministrando ningún tipo de fuente hidrato de carbono entonces que hace nuestro cuerpo empieza a activar la gluconeogénesis y empieza a formar glucosa a partir de otros compuestos como pueden ser los lípidos o los aminoácidos de ahí que hoy en día están tan de moda estas dietas como la keto o la cetogénica en donde se trata de llevar al organismo a un estado de cetosis cuando ya no tiene disponibilidad de ningún de ningún aporte energético de los hidratos de carbono ya no tiene aporte de glucosa con la alimentación ya no tiene glucógeno entonces se espera que se movilice y se convierta en glucosa todo lo que son lípidos y también puede llegar a utilizarse aminoácidos si el cuerpo así lo requiere algo que tenemos que tener presente siempre es que nuestro cuerpo es inteligente nuestro cuerpo sabe lo que necesita muchas veces o anteriormente nos decían se necesita sí o sí comer azúcar para que funcione el cerebro para que funcione bien el organismo y no es tanto que se necesita comer se necesita tener disponible y el cuerpo es tan inteligente que si nosotros no le suministramos con la dieta tengan por seguro que él va a quitar de donde esté y existen numerosos procesos metabólicos en los cuales se puede dar esa interconversión de lípidos en glucosa o de proteína en glucosa el cuerpo siempre va a disponibilizar glucosa si nosotros no le damos se va a encargar de quitar de nuestra reserva si ya no tenemos reserva de glucógeno se va a encargar de quitar de cualquier otra molécula biológica para convertirlo en glucosa pero es importante para que se den estos procesos de regular cuánta glucosa tengo en mi sangre entre lo que yo voy a enviar cuando me falta y lo que yo voy a quitar cuando tengo en exceso dos hormonas una segregada como la insulina o sea de ahí la insulina en todo lo que es la regulación de la glucemia y también el glucabón que son hormonas que secretadas ambas por el páncreas que regulan intervienen en estos procesos del metabolismo de la glucosa entonces nuestro cuerpo funciona muy bien es muy inteligente si se identifica algún tipo de alteración si es ya con asistencia especializada por supuesto ya cuando hay casos de patologías se tendrán que acompañar estos procesos pero tengan presente que si no se come un día un enlaxo de mediodía hidrato de carbono no va a pasar nada el cuerpo tiene reservas el cuerpo se encarga de conseguir lo que necesita para su correcto funcionamiento y cuáles son estas alteraciones de la glucosa puedo tener dos tipos de alteraciones la que está por arriba y la que está por abajo la hiperglucemia que es cuando yo tengo una concentración de glucosa en sangre por encima del valor normal de 120 miligramos por arriba se consideran condiciones de hiperglucemia que pueden estar asociadas con lo que conocemos como diabetes vellitos en algunos casos prediabetes en otros casos diabetes declarada como se le suele decir que vuelve a tener diferentes niveles y la hipoglucemia que es cuando tengo glucosa por debajo de 70 miligramos que puede asociarse a condiciones de debilidad sudoración palpitaciones taquicardias y temblores cuando hay una condición de hipoglucemia en una persona el hipotálamo a nivel cerebral se encarga de estimular con mayor rapidez la secreción de las hormonas para que nuestro cuerpo libere glucosa de donde sea y si hay hiperglucemia hay una mayor cantidad nuestro cuerpo tiene la función de liberar insulina para extraer esa glucosa que está en sangre y poder almacenar estos valores de referencia se siguen normalmente a lo largo de todas las etapas de la vida es como medir en un joven o en un adulto se suelen respetar estos rangos pero si en las condiciones de gestación varían ese valor de 70 110 considerado normal se espera que en condiciones de una gestante sea inferior es más muchas veces se suele pedir que no supere los 90 miligramos por cada 100 ml de sangre de glucosa para ir controlando lo que puede ser una patología específica que es la diabetes gestacional que no es lo mismo que la diabetes mellito eso sí hay que tener en cuenta muchas veces cuando una mujer desarrolla diabetes gestacional es una desregulación hormonal de insulina y glucajón exclusivamente en el momento de la gestación nace el bebé y la mamá vuelve a condiciones normales en algunos momentos cuando sí había una tendencia o había algún tipo de herencia por parte de la madre se puede empezar a controlar por si desarrolla diabetes mellito pero normalmente la diabetes gestacional es temporal en el momento de gestar y luego se regulan las condiciones de glucosa en sangre de la madre por eso se suelen pedir valores menores se suele tratar de controlar y buscar valores menores de glucosa en sangre cuando se da ese momento de la gestación solamente para aclarar que es uno de los momentos en los que sí podría haber una diferencia en cuanto a esos rangos o valores identificados como valores ideales en un servicio entonces de esta manera yo les quise presentar un poco cuáles son las principales actividades relacionadas con el metabolismo de los hidratos de carbono como tener presente estas regulaciones que necesita nuestro organismo siempre recordémonos que nuestra principal fuente energética son los hidratos de carbono entonces uno no hay que tenerle miedo pero hay que llevar un correcto conocimiento del cuerpo y por supuesto control de que todo esté funcionando correctamente entonces en este espacio ahora dejarles si alguno de ustedes tiene alguna consulta o algún comentario de lo que estuvimos hablando en nuestra clase del día de hoy bueno entonces aprovechando que ahora hay un mayor número de presentes volver a comentarles de que tenemos disponible ya nuestro classroom las planillas de proceso también las correcciones de los trabajos prácticos están disponibles en el classroom para que cada uno de ustedes lo pueda estar visualizando y ya prepararnos para encontrar lo que va a ser nuestra evaluación final en el mes de febrero entonces no quería dejar de comentarles eso también para que todos puedan estar visualizando eso las asistencias también probablemente la próxima semana les van a estar indicando la habilitación y como van a tener que realizarse los procesos para la inscripción entonces por mi parte agradecerles por su presencia en este bello y caluroso diciembre y nos queda una última clase la próxima semana así que mucha fuerza desearles feliz navidad que pasen una buena navidad esta semana con la familia cuidándose como siempre y nos encontramos la próxima semana para hablar sobre metabolismo de lípidos gracias profe muchas gracias profe chao profe